Mandarle un gran mensaje al señor Aycaide Renberto Cruz que ya estamos en una situación que estamos en esperas de que la comunidad del barrio Manuel Rodríguez está en espera del presupuesto participativo que fue aprobado a un millón de pesos y ya lo que lo había tenido parado era el trabajo que Coramoca estaba haciendo pero ya Coramoca ha culminado su trabajo ya todo está preparado y le mandamos el mensaje a Renberto para que vengan y nos arreglen las calles nosotros estamos incluidos con un millón de pesos en el presupuesto participativo y le iban a iniciar el arreglo de las calles pero se tuvo que parar porque nos dieron la sorpresa de que Coramoca venía a hacernos la cataridad sanitaria y ampliarnos las redes del agua potable que ya la tenemos y entonces ya esos trabajos culminados ya la planta de tratamiento la comenzaron pero eso no es obstáculo para que el ayuntamiento venga en auxilio de nuestro barrio y ya el presupuesto participativo nos aprobó el año pasado un millón de pesos es decir que el dinero está aquí hay siete callecitas cortas que lo único que ellos van a venir es a prepararnos las calles para que no haya lodo y los moradores se sientan satisfechos tanto con Coramoca como con una de las calles para que vengan arreglando las calles ya Coramoca tiene alrededor de un mes y pico que terminó el proyecto y nada más falta que el ayuntamiento venga arreglando las calles nosotros fuimos y le informamos que ya ellos habían podido venir a arreglar las calles porque ya el trabajo que Coramoca hubo que hacer ya está terminado y ahora lo que estamos esperando es que venga la alcaldía y nos mande los equipos nos manda a Julio Enrico o a Peña para que venga arreglando las calles el deterioro de la calle es que está deteriorada porque ha habido mucha lluvia y como ha habido mucha lluvia fruto también al zanjeo de Coramoca también tenemos que ser coherentes y aceptar la realidad ahora lo único que estamos esperando es que el ayuntamiento venga a matar en menos de una o quince días arreglando las calles y que no esperen que llueve para que la cosa no se nos ponga difícil una producción de N.J. Productora acceso sin límites